Música Vamos agarrando de la mano a su pareja Señoras, señores, una versión de la gaita de los glándis Señor Colombita, Colombia su música Señoras, señores, para que se agarre de la mano a su pareja Lo vamos a hacer como en los inicios Porque el día jueves estuvimos en la transmisión de videoformaciones El Dani, haciendo la invitación y recordando algo de la música sabrosa Y el día de ayer nos clavamos, Sandito, a nuestro balde de los recuerdos Con la música que inició Mario Granado, la gente de Sonido Monkey Lo vamos a hacer bonito, cachaguau Van llegando las chicas guapas, solteras Para M. Samor y Tocha Lavanda Para Sonido Real, Impenio y Tocha Lavanda que ya nos acompaña Amigos míos ¡Ailo Mo! Vamos agarrando de la mano a su pareja Recordando al Monkey en sus inicios Ándele sabroso Monkey ¡Venga! ¡Ailo Mo! Y ganan las chicas en la prepa 4 La famosa Mone Chiquis Y Tocha Lavanda Vamos agarrando de la mano a su pareja Que se llene, que se llene la pista Vamos a bailar sabroso Una rica gaita colombiana ¡Ale Monkey! El famoso Scorpio ¡Ándele Ritmo! ¡Ahí está más de la cima! Perdón, perdón El cabello, el cabello Él ya sabía ¡Ándele Dani! ¡Grábele Dani! Y mi afirmación es el Dani ¿Cómo dicen? ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Saludos para mi carnalito Sonido Mr. Montas Para Sonido Pachanguero ¡Saludos mi Monkey! La gente de Tlaciaquita Barrio del Mexiquito ¿Cómo nos dicen? ¡El Sonido Pachanguero! ¡Papa Pachanguero! ¡Ale! El famoso Snyder Tocha Lavanda La 11 de Julio ¡Ya presente! Vamos a bailar sabroso ¡Mira! Llegó el famoso ¡Comandante! ¡Ale Ritmo! Como dice, como dice No está lloviendo Ni está tronando Es Sonido Monkey Que ya está tocando Queremos que nos saludes Esta noche Venimos a apoyarte Es el Chocoleti Juan Carlos desde Chavarría La gente de Chavarría Siempre con el Monkey ¡Ándele! Súbele tantito tu brillo hija Porfa Es todo Para los Chocos Para los Choclos Odeceras Coapan Hidalgo Ese Deni El famoso Deni Y Vicardín El César El famoso Púas Hoy le tocó chamear Ándele para Erick Ponce Tocha Lavanda Lupillo Gómez Saludos Solín Baila, baila Se va Y Adelina Baila, baila Mirador ¡Epa! Ahí señoras y señores Dentro de las grandes grabaciones De la música sabrosa Para que usted siga bailando Y disfrutando Llegó